El presidente municipal Aurelio Joaquín González le exige al exalcalde de Cozumel Juan Carlos González Hernández y actual secretario de turismo en el estado que aclare el por qué las calezas continúan laborando a pesar de que la ley de protección y bienestar animal está en vigor. Nosotros lo recibimos de la pasada administración, ustedes bien lo saben, aquí levanto la voz y la levanto muy fuerte. Esto fue un asunto que recibimos de la pasada administración y donde se dijo y está el documento de que el 10 de abril a las 12 de la noche ya la pasada administración no tenía nada que ver al respecto. Así que les pido también que investiguen y que pregunten por qué la pasada administración no hizo nada al respecto de las calezas. Gracias. El expresidente municipal y actual secretario de turismo del estado en Quintana Roo, Juan Carlos González Hernández, le responde a Aurelio Joaquín que deje de estar buscando culpables y busque soluciones. Que se iba a llegar hasta el final de mi administración y que después y obviamente antes iban a tener una reunión con el entonces presidente municipal electo para que se tomara una decisión definitiva. Nosotros ya habíamos acordado que se iban a salir las calezas y habíamos prometido darles una oportunidad de trabajo, repito, en Punta Sur o en el Cedral para que se pudieran estar trabajando las calezas y poderlos reintegrar a otros servicios. Inclusive habíamos ofrecido algunas plazas de trabajo en el ayuntamiento, pero mi administración ya terminó el plazo también, el acuerdo lo tomamos nosotros como cabildo, decidimos que ya se debían de eliminar las calezas. Y bueno, ahora hay una nueva administración, hay un nuevo cabildo, hay un nuevo gobernador, Freddy Marrupo ya es diputado local y creo que les corresponde a ellos tomar esa decisión y no estar buscando quién tiene la culpa o no. La gente en Cozumel quiere soluciones, no quiere promesas, la campaña ya pasó, Aurelio Joaquín ya es presidente municipal, tiene su cabildo y creo que ya tiene que tomar las decisiones adecuadas. Si la decisión es de eliminar las calezas, pues habrá que hablar con los caleceros, tengo entendido que ellos ya habían hablado con ellos, ya habían tomado medidas, inclusive entiendo que cambiaron algunos caballos de mucha mejor presentación y demás. Entonces, pues ya es una nueva administración, me extraña que declare eso el presidente municipal y hago votos como muchos de los cozumeleños por lo que escuché en todas las comparsas del carnaval, de que ya se tomen decisiones y que se tomen lo más adecuado para un cozumel que brille, como dice el presidente municipal. Asimismo, el funcionario estatal le pidió a Lito Joaquín afrontar su responsabilidad para buscar una solución a la problemática que están generando los parquímetros. En el caso de los parquímetros, yo creo que todavía, si el presidente municipal recibiera a los concesionarios, que tengo entendido que no los ha recibido, como también a unos concesionarios de unos, no son paradores, no me recuerdo el nombre, para poder la gente pueda estar resguadecerse ahí mientras esperan el autobús, yo creo que podrían llegar acuerdos, porque tengo entendido que para los parquímetros no ha sido negocio, o sea, por lo mismo que estamos comentando. Entonces, también ellos, si se salieran, tienen que pagarle una multa al municipio, de una cantidad muy parecida. Entonces, yo creo que si se sentaran y lo platicaran, tal vez ellos, de forma voluntaria, porque además tienen mucho trabajo en otros lugares del país donde sí lo requieren, están poniendo parquímetros en Guadalajara, en Puebla, en la Ciudad de México, en otros centros turísticos, aquí mismo en Cancún, escuchaba hoy en la mañana que están ya planteando poner parquímetros, y si aquí no le gustan al presidente, pues yo creo que debería sentarse con los concesionarios, hablar de frente con ellos y llegar a acuerdos, porque si a uno no le conviene y al otro no le gustan, pues tan sencillo como vamos a terminar este contrato, llévate tus parquímetros a otros lados y que se estacione toda la gente aquí en el malecón y nos quedemos otra vez en estacionamiento, y que además se busque otro tipo de solución. Con imágenes de Julio May, informo para Promovisión, Landy Vera.